Acá estamos en la calle El Pío González, la esquina de Benito Soria. Se han realizado casi 400 metros de reparación total de pavimento. Una obra completa. Toda esta calle estaba totalmente destruida. Bueno, acá están trabajando, haciendo una reparación de pavimento completa, mejorando la circulación y el escurrimiento de las aguas. Haciendo obras, mejoramos la calidad de vida de los vecinos. Córdoba crisis. Córdoba Capital.